mañana quizás porque él no juega a Fortnite pero juega abajo es un mucha cosa está reviviendo aquí está reviviendo aquí está reviviendo, me están reviviendo ya lo maté jejejeje que cajetazo no hay paso, no hay caja mero a uno, mero a uno corriendo por ahí rompelo, rompelo ya, muerto ese miralo ya, miralo ya, miralo ya hey, hey, hey madre que lo vio, no lo veo ya, ya que hueso loco, por todos lados, mira mira me está disparando ¿dónde suelta a BANGRE tú dime? 2x1 Blond y yo estamos en un Play Store fuerte aquí hay uno conmigo aquí ahí están dados los dos ¿dónde tú vas? hay uno, ahí hay uno con muñeca todos los Play Store no se echan, aplica para todo pero si uno puede dar un cajetazo y mandarse está bien no, si es que usted puede dárselo, pero usted no está ayudando con un cajetazo bueno, 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 bueno ahí hay, derribé a uno si uno puede dar un cajetazo y mandarse está bien están llegando aquí si llegan por lo que se muere una gente tiro, 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 tiro ya, de atrás, de atrás coño, para otro teguero llegan que no di cuenta diablos metí un tiro en la cabeza, 128, le quité y se murió no, esto está bien no, esto está bien, lo hay arriba aplicando ¿está bien lo hay arriba aplicando? ¿está bien lo hay arriba aplicando? ¿está bien lo hay arriba aplicando? sí, lo hay arriba que va ahí viene, ahí viene ahí viene ahí viene ahí arriba que va vamos esto, vamos esto ya era un fundazo yo lo vi amarillo se los tiro, tiene tu pedal, velo este tiene compañero no muere fuego aquí para que le queme hasta la madre gente ya me quitan esa kill no importa, no importa, pobre equipo plomo, plomo, plomo ¿me mataron? no cortado vamos para allá blonde ven, 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 blonde blonde toma buena parame, blonde parame ¿de dónde? mira, mira, mira diablos pero yo no lo estaba viendo what the follow